La denuncia que se produjo hasta ahora y una detención, a ver si es posible tener contacto con Priscila Vargas, entiendo, ¿no? ¿Qué está pasando Priscila? Sí, nos estamos trasladando con el mayor porque esta persona es vocal de mesa y llegó con una polera del ex senador Jaime Guzmán. Una polera bien polémica por lo mismo. A él se le está pidiendo que salga y se va detenido. Estás violentando. En veces anteriores, ocasiones anteriores estarían pasando así. Nada, ningún problema. ¿Y por qué la decidiste usar cuesta? ¿Cuál es tu intención? Es solo una polera. Es mi libertad de usar lo que yo quiera. Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Quién la usa? Nada más que eso. Cuéntanos tú cuál es la razón. ¿Por qué te pusiste la polera? Ya basta, no quiero más circo y yo me... Mayor, pero ¿sabe que podemos evitar todo esto si usted nos explica cuál es la razón? Sí, se lo vamos a conversar, pero yo estoy trabajando y necesito terminar, ¿ya? Chicos, por favor, no los quiero empujar, pero necesito pasar, ¿ya? ¿Es tan simple para que nos expliquen por qué se lo está llevando detenido? Sí, yo voy a conversar con ustedes, ya se los dije. Hay personas que reclamaron, pero algunos electores se llamaron. Disculpe. Bueno, él dice que tiene la libertad de usar esta polera, que la había usado en otras ocasiones, que no había tenido ningún problema. Priscila, a ver si podemos poner esto en contexto. Entiendo que el señor que vemos en cámara era un vocal de mesa, él llega con la polera de Jaime Guzmán, que es la misma polera de la polémica polera de uno de los candidatos, en algún momento Gabriel Boric posa con esa polera, luego se arrepiente, pide disculpas, bueno. Y dice que nunca había tenido problema, digamos, utilizando esta polera y en esta oportunidad, no sé si a razón de alguien que se queja o alguien que denuncia o por defecto, digamos, los funcionarios del ejército lo retiran. No sé si se lo llevan detenido o simplemente lo salen. Claro, alcanzamos a escuchar que estaban realizando su trabajo y que teníamos que esperar. Tenemos audio todavía ahí, a ver, escuchemos para entender un poco más lo que ocurre. Eh, sí, sí. ¿Qué te dijeron? No, que simplemente me sacaron la polera y que me la devuelvo. Ya, ¿y tú por qué decidiste no sacártela? Porque tengo el derecho de no sacármela. Perfecto. ¿Pero tú habías tenido con esta polera en otra elección? Sí, por supuesto, en la elección anterior. ¿Tuviste algún problema? En el Liceo Marín del Solar también estuve tres veces. ¿Tuviste algún problema? No, ninguno, ninguno. ¿Qué te parece que te tomen detenido por esta situación, por usar esta polera? ¿Cuál es tu opinión de esta situación, de que te lleven detenido por usar esta polera? Me están violentando a mí. Yo creo que el violentado soy yo. ¿Y la gente que pueda sentirse violentada por lo que representa esta polera? La gente, la gente que... ¿Incultar a la violencia? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué, mira? Mira, las personas que me molestó eso me llevan detenido. Ya, porque hay gente que... ¿No sientes que hay personas que se pueden sentir violentadas por la polera que tú estás usando? Porque tú sabes que... Yo siento que esas personas han violentado mucho más que una simple polera. Y dime una cosa, esta polera, ¿sabes que resulta el asesinato de un isolador en democracia, no? Sí, el que hizo la dictadura. ¿Y hizo la constitución? ¿Y lo hizo? ¡Clarísimo! Perfecto. ¿Lo justifica el asesinato, acaso? Es que no... ¿Cuál es tu nombre? Bueno, no sé por qué se lo ha detenido a razón de que... Ahí se va, entonces. ¿Cuál es la figura? Escuchemos a Priscila. ¿Priscila? Priscila, vamos a escuchar a Priscila. Si puedes, Priscila... Me dice que... Eso. Un poco más atrás, tal vez con... ¿Usted me escucha? ¿Me avisa? Ahora sí te he escuchado. Porque lo último que alcanzamos a hablar es que, claro, él es Claudio, un vocal de mesa que había utilizado esta polera en otra ocasión, que no había tenido problemas, pero en esta oportunidad fue un vocal de... perdón, un apoderado del comando de Castro. ¿Es un apoderado? ¿Es un vocal? No, es un apoderado de Castro. Es un apoderado. Eso es distinto. El que se queja por la presencia de él con esa polera. Ah, perfecto. Pero él es vocal. Él era vocal y el apoderado del candidato del Frente Social Cristiano lo ve con la polera y llama a personal del ejército porque me imagino que se siente ofendido, en fin. Pero es más allá de eso. Yo creo que hay acá dos cosas importantes. Lo primero es que efectivamente en los locales de votación no se puede hacer proselitismo. Eso es lo primero a decir. Es decir, no se puede ir con alguna consigna de los candidatos, sea esta polera, chapita, lo que sea. Priscila. Conversamos al tiro porque así lo dejamos al tiro. Seguir trabajando, pero es importante también para que usted nos pueda entender sobre esta situación. Vamos al local de votación. Ya. Nos vamos a acercar al local de votación porque, claro, son los militares quienes se hacen cargo del local de votación desde el portón hacia adentro y afuera carabinero. Por eso él le entrega a este detenido a carabinero. A ver, ahora vamos a conversar entonces ahora con el mayor para que nos entreguen todos esos antecedentes que es necesario saberlos. Yo les voy a... Todos me están haciendo preguntas. Para simplificarlo voy a relatar lo que pasó para que todos... ¿Se le parece que acabamos? Salgamos de atrás. Cinco metros más allá. Ok. Vamos a... Se le acuerda como que yo mismo bloqueara el acceso. Ya. Ya para cumplir con todo. Para que nos puedan explicar. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Les voy a relatar lo que pasó. Les voy a relatar lo que pasó. Por favor, para poder responder a las inquietudes de todos ustedes y que queden satisfechos. Yo soy el mayor Aperol Rivera, el jefe local de votación del estadio monumental. ¿Ya? El señor que ustedes vieron que se fue detenido, se encontraba con una polera por temas que generan odio. No voy a entrar a detallar cuál era el detalle de la polera. Y esta situación, corremos un poco más allá por favor, se le hace presente al delegado de la Junta Electoral. ¿Le hace presente un votante? Lo hace. Se le lo dijiste. A mí la orden me la da el delegado de la Junta Electoral. Yo aquí como llega la información a él, me imagino que una persona que no le apareció. Me imagino. ¿Un vocalo? Lo recalco. Un reclamo. Este señor, este señor era un vocalo efectivamente como usted bien dice. Y el delegado de la Junta Electoral dispone inmediatamente, perdón, antes de disponer, se acerca a conversar para tratar de solucionar esto de manera tranquila y conversando. Y como no se tuvo una buena respuesta, me dispone a mí la detención. Yo me acerco a hablar con este señor. Le explico la situación. Le explico, le explico, le explico lo que va a pasar. Y lo insto a que también, nuevamente, a que se dé vuelta la ponera. Y él me dice que prefiere asumir las consecuencias legales, con toda calma. Yo no podría decir que el señor fue violento en ningún caso. Y se ejecutó la detención en total. ¿De qué infracción estamos hablando? ¿Provocación en un local de votación? El detalle de las penas no es parte de mi competencia, no es parte de lo que yo veo. Se tendría que conversar, obviamente, con el juzgado pertinente. O con carabineros que quizás también lo saben. Pero en el fondo está, conforme a todos los instructivos que derivan del servicio electoral, y los cuales nosotros tomamos el cumplimiento para darles cumplimiento acá, está generando, está, perdón, portando elementos que incitan al odio. Hay que entender, hay que entender. Exacto, esto no está asociado. El de edad, incito, tendrían que verlo en el juzgado. No es materia de mi competencia, y no quiero referirme a ello por lo menos. Señor, esta persona acaba de decir que él había utilizado esta polera al menos en cinco ocasiones anteriores, en la primera vuelta también, y que nunca había generado problemas. La verdad... ¿Por qué ahora sí? ¿Porque hubo una denuncia? La verdad es que yo no soy quien para poner en duda la palabra del caballero, sin embargo, yo llevo, ustedes me han visto, esta es la sexta elección que tengo en este local de votación, y la verdad es que veo tremendamente improbable yo haber visto una polera como esa en un hermano. Pero ustedes intervienen solo si hay una denuncia de una persona, si el delegado electoral en este caso les dice a ustedes, porque si él estaba con esta misma polera la vez anterior. A nosotros nos dispone la detención, disculpe, el delegado del servicio electoral. Él es el que toma la decisión. Perfecto. Bien, muchas gracias, Mayor. Bueno, eso es parte de lo que pasó. La verdad es que se generó bastante expectación también al interior, porque las personas no sabían qué es lo que estaba pasando. Hay mucha circulación de gente a esta hora. Pero ustedes lo escuchaban. Él no quiso darse vuelta a la polera. Esto es específicamente por utilizar elementos que incitan al odio. Es por eso que él asumió las consecuencias. Prefirió entonces irse detenido. Es un vocal de mesa que en otras oportunidades también había utilizado esta misma polera. Y la verdad es que él asumió rápidamente las consecuencias sin ningún tipo de argumento finalmente, porque pudo haberse puesto violento, pero no fue así. No, y se dejó detener con ellas, ¿no? Por carabinero. Yo estaba tratando de dar un contexto, un contexto, perdón, y una explicación que lo voy a volver a reiterar. Lo que sí la ley prohíbe absolutamente es que tú llegues hasta un local de votación con algún tipo de... A ver, vamos a ver el momento primero. Ahí él se acerca... Entiendo, a ver, entiendo qué es. Pero mira, toma su mochila y se retira. Es informado que el jefe local ha dispuesto su detención o su retiro. A razón de una denuncia de un apoderado del Frente Social Cristiano. Eso es lo que yo alcanzo a entender. Bueno, el relato no lo tenemos completo. A alguien evidentemente no le gustó. Ok, Priscila entonces es un apoderado del comando de José Antonio Kast que nace la denuncia. A él le piden que se dé vuelta la polera, que es efectivamente un elemento de provocación. Él dice que no, que asume las consecuencias y que entonces va detenido. Lo que trato de explicar para dar un contexto a esto es que lo que la ley prohíbe exactamente es algún tipo de propaganda electoral. ¿Podría ser esto o no propaganda electoral? No lo sabemos. Lo único que tenemos como contexto es que efectivamente en enero del año 2019, Gabriel Boric, el candidato, utilizó una polera similar a esta, igual a esta. Tiene exactamente el mismo logo, de lo cual él después se arrepintió y dijo no le tomé la relevancia que tenía y evidentemente es un error y es algo que se le ha preguntado en infinidad de ocasiones.